hola 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 buenos días niñas aquí compartiendo con ustedes este pequeño espacio desde el centro de experiencias y negocios de la corporación mundial de la mujer hoy queremos usar un poquito el tapabocas como para que vean que estamos siguiendo los protocolos de bioseguridad pero ya pues un momentico me lo retiro para poderles explicar un poquito mejor aquí estamos pues como hola niña bueno voy a empezar nuevamente porque tuvimos un problemita y con la conexión pero bueno ya estamos con ustedes hoy me encuentro desde mi lugar de trabajo niñas mi nombre es cristina saldarriaga soy maquilladora profesional y hoy estamos desde el centro de negocios y experiencias de la corporación mundial de la mujer de urabá en este momento me quise poner el tapabocas como para que ustedes vean que estamos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y ya más adelante me lo voy a retirar para poder conversar un poquito mejor con ustedes les voy a hacer una pequeña toma como del espacio aquí me lo voy a retirar para poder hablar un poquito mejor vamos a mirar un poquito el sitio que es agradable estamos haciendo como unas pequeñas tomitas exacto hoy vamos a hacer una clase cita una masterclass donde nos vamos a aprender vamos a hacer maquillaje donde tú lo puedas usar ya sea en el día o ya sea en la noche y ya lo que tú vas a manejar son los diferentes las diferentes tonalidades y los diferentes intensidades de color nos encontramos con andre que andre es una persona que lleva trabajando conmigo toda la vida y quise que ella fuera la modelo porque la belleza de andre es una belleza latina entonces yo quiero que sea gente común y corriente que ustedes vean que uno con el maquillaje puede lograr muchísimas cosas y podemos lograr bellezas muy naturales pero que te vaya que te vas a ver bonita y que tu autoestima te vas a sentir súper bien entonces vamos a retirarle el tapabocas a andre ella es una persona también que se ha estado cuidando mucho entonces vamos a iniciar la clase niñas vamos a empezar ella no tiene maquillaje pero antes lo que vamos a hacer es que le vamos a limpiar la cara con un tónico con agua de rosas el agua de rosas se las voy a mostrar es un agua de rosas que nosotras la distribuimos aquí en el nuestro en nuestro lugar es un agua de rosas de juana gitana esta agüita de rosa que hace nos va a limpiar todas las impurezas y le va a devolver el ph natural a la piel que es el ph la humectación la humedad entonces vamos a arrancar con un pañito húmedo perdón vamos a empezar aquí vamos a humedecer con el algodón que es amplio y muy húmedo con buena cantidad entonces ya volteamos en la que ellas vayan mirando la cara entonces aquí ya tenemos vamos a limpiar muy bien súper limpiecita andrea pues tenía su piel impecable pero es importante antes del maquillaje siempre debemos usar un tónico y el agua de rosas niñas es ideal la pueden mantener en la nevera y eso les ayuda a tonificar todo lo que está frío tonifica tonifica la piel listo bueno después del agua de rosas vamos a utilizar un preparador que es el preparador el preparador como se llama el primer él es es el indicado para preparar la piel para recibir el maquillaje como la prepara acentuando las líneas de expresión cerrando los poros y controlando la producción se básica se base a perdón entonces en este caso vamos a lograr que el maquillaje dure muchísimo más si quieres usar el primer todos los días lo puedes hacer o para ocasiones especiales que tú necesites que el maquillaje te dure mucho más vamos a utilizar el primer hoy vamos a usar el preparador de la marca mary k que es súper espectacular vamos a usar el preparador de mary k a poner un puntito en la frente nariz pómulos y mentón entonces vamos a hacer masajitos circulares siempre hacia arriba la piel nos quede humectada lisa sin tampoco puedes abusar del preparado para que no vaya a quedar como engrasada hacemos un masajito como una especie de drenaje linfático el drenaje siempre terminamos aquí atrás de las orejitas siempre hacia arriba hasta que ya la piel absorba el producto completamente bueno niños vamos a empezar con el corrector el corrector es un maquillaje especial para cubrir y tapar imperfecciones en el caso de andre vamos a tapar vamos a utilizar el corrector de mary k vamos a utilizar el beige número 2 que son pigmentaciones amarillas para el tono de la piel de andre que es una piel trigueña y también para las que son un poquito más blancas debemos siempre buscar pigmentos amarillos es ideal vamos con el corrector entonces lo aplicamos hacemos unos trazos hacemos los trazos eso eso yo creo que voy a juntarle un poquito más para que eso para que se vean más los ojitos ahí más o menos vean que es la parte y niñas es ideal también que apliquemos un poquito en el párpado superior porque hay personas que tienen el párpado superior pigmentado entonces es importante que también apliquemos un poquito en los 360 grados del contorno de los ojos. Entonces ahora vamos, vamos a utilizar un pequeño látex, es una esponjita que tiene ángulo recto, entonces nos permite entrar muy adentro al nacimiento de pestañas. Entonces vamos a cerrar aquí, vamos a cubrir muy bien esa ojera, ciérame el ojo, mira arriba, ciérame el ojito. Ya nos quedó la parte de la ojera súper pareja, mírenme que el color del corrector es casi muy parecido a la piel de ella, un trícito más blanco es lo ideal. Cuando la ojera es muy negra, niñas, les recomiendo que no usen correctores muy blancos, porque entonces ¿qué logramos con el negro y el blanco? Logramos es un gris. Entonces cuando la ojera es más bien pigmentada debemos usar como acabamos de usar este, amarillo, no se les olvide. Ahora niñas, vamos con la base, vamos a utilizar la base de Mary Kay, es la base beige número 6. No es tampoco muy oscura, es un pigmento amarillo, pero es apenas para el tono de la piel de André, que es una piel intrigueña. Entonces yo me pongo un poquitico aquí en mi mano, entonces vamos a poner un punto en la frente, punto en el mentón, nariz, pómulo y pómulo. Aquí también abajo en esta parte, mentón, entonces nos vamos con el pomito y vamos a empezar a emparejar. Me parece ideal que lo hagan en golpecitos. En golpecitos es espectacular, porque eso permite que el producto se adhiera muy bien a la piel. Muy importante en la parte del nacimiento del pelo, para que no queden parches. Listo. Perfecto. Entonces ya si pueden ver la piel de André. Vamos a quitarme esas letras. Bueno. Ya. Listo. Entonces aquí ya la piel está súper pareja. Bueno, entonces después de que tenemos ya corrector, base, vamos a utilizar el polvo compacto. El polvo compacto lo podemos utilizar de dos maneras. Lo podemos utilizar con el pomo o lo podemos utilizar con la brocha. Es indiferente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo quiero que haya muy buena cobertura, entonces voy a usar el pomito. Cuando quiero que simplemente sea sellamiento, por ejemplo, para el día, lo podemos utilizar con la brocha. A mí me gustan las dos. La verdad es indiferente. En el caso de André vamos a utilizar Maxime. Es otra marca de los cosméticos que nosotros distribuimos. Maxime es una marca nacional de aquí de Medellín. Y entonces vamos a trabajar con la referencia Magnetic, que es para el tono de André. Es un polvo hipoalergénico. Tiene una cobertura espectacular. Mira, yo pues, desde que estoy trabajando con Maxime, todas mis clientes les maquillo con esos polvos y me fascina. Entonces voy a utilizar una brochita, más o menos así, que sea abiertica, no muy apretada. Entonces yo lo que hago es que ya empiezo a sellar, para que la piel no me empiece a brillar. Mira arriba, la parte de arriba. Entonces miren que aquí, en esta parte, se forman unas pequeñas linecitas. Vuelvo y, mira arriba, paso el pomito. Ya las distribuyo. Y vuelvo y paso la brochita, mira arriba, con polvito. Y, círame los ojos, párpado superior también, párpado superior también. Y aquí abajo, no se les olvide, en esta parte, niñas, la diferencia de la mandíbula con el cuello. Es muy importante que se empareje, para que no se noten las diferencias de color, que eso sí se ve muy feo. Bueno, entonces ahora, niñas, vamos a pasar a un segundo plano, que es muy importante, que son las cejas. Entonces vamos a peinarlas, porque cuando las peinamos con el cepillo, retiramos el exceso de maquillaje. Y ya, Andrea tiene una ceja muy bien formada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rellenar las luces. ¿Qué son las luces? Los espacios que hay entre cada nacimiento de pelo. Entonces vamos a utilizar un pincel, que es en diagonal. Ya se los voy a mostrar. Es un pincelito así, en diagonal. A ver si lo pueden ver así mejor. En diagonal. Entonces, y vamos a utilizar una paleta de sombras, que son especiales para cejas. Entonces, siempre que voy a pintar una ceja, siempre es como si estuviera pintando pelitos. Siempre. Miren, miren que se va, miren la diferencia como se va viendo la ceja de bonita, y siempre hacia arriba. Como siguiendo la dirección del nacimiento de los pelitos de ella. Ahora, si quieren, van viendo la diferencia entre la una y la otra. Andrea tiene una ceja muy perfecta, la verdad. Pero de todas maneras, es importante que las cejas estén bien rellenitas, porque eso es lo que le da expresión a tu mirada. Aquí vamos rellenando. Entonces, ahí ya André quedó con sus cejas súper perfectas. Ahora, nos vamos a ir con una paleta de sombras de una marca que se llama Cover Girl, que es esta. Esta, tiene unos tonos tierras espectaculares, y el tono tierra es una tonalidad que tú la puedes usar en el día y en la noche. Entonces, lo vamos a hacer intermedio, que te sirva para las dos. Entonces, lo primero que vamos a poner en el párpado completo es el iluminador. El iluminador es una sombra beige, que es esta, y es mate. Entonces, con esa voy a cubrir todo el párpado superior, con este blanquito. Subimos hasta arriba, entramos en el lagrimal también, que acuérdense que muchas veces aquí en este punto de luz se acumulan unos vasitos, y eso es lo que forma la ojera, entonces lo tenemos que cubrir muy bien. A veces vemos gente muy bien maquillada, pero este punto descubierto, entonces se ve como una sensación de cansancio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cubrir acá. Muy bien, mira hacia arriba. Podemos poner un poquitico aquí abajo pegadito el nacimiento de las pestañas de ese mismo blanquito. Es muy sutil, pero es importante. ¿Por qué? Porque el párpado, el párpado móvil, cuando abres y cierras, tiene una media luna, y en esa media luna se acumulan grasitas, entonces tenemos que sellar muy bien, para que cuando pongamos la sombra, la sombra nos vaya a durar toda la noche. Aquí ponemos el blanco, mira arriba. Arriba. Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir con este tono, que es como entre este y este, que es un color arequipe. Lo vamos a poner en todo el párpado móvil o en la media luna. Entonces vamos a mostrar como que eso se ve divino. Cierra mi ojito, entonces, miren acá. Es un color arequipe quemado. Tratamos de dejar este espaciecito blanco en la mitad, aunque hay veces que gente que me dice, Cristi, no me dice el espacio, quiero el párpado, quiero completamente, se le hace completo y también se ve muy lindo. Pero esto da una sensación de que el ojo se ve más grande, cuando uno deja la media luna blanca. Eso. Entonces, con el pomito, siempre ténganlo a la mano para que retiren el exceso. Exactamente. Bueno. Entonces ahora, niñas, nos vamos con un pincel, un poco más delgado, puede ser algo así, pero duro, no sea de cerda floja, para que no se riegue el pigmento. Nos vamos con el café chocolate. Lo pueden cambiar, ya sea por un gris oscuro o por el mismo negro, que se ve muy lindo. Pero este café chocolate es perfecto, porque entonces, si lo vas a utilizar en el día, no vas a quedar tan maquillada. Ya digamos, por la noche te puedes ir con el negro. Pero, entonces, este, vamos a aplicarlo en esta media luna. Hacemos un cortecito acá. Y difuminamos con el otro pincel. Vamos con este. Y hacemos, difuminamos con un pincel, ya de cerda más flojita, entonces ya eso quita el exceso. Que no quedemos demasiado maquilladas, porque recuerden que hoy estamos trabajando algo que nos sirva para las dos cosas, para el día y para la noche. Bueno, entonces ahora vamos a delinear el ojo. En este momento, a mí hay una tendencia muy marcada, niñas, con el delineado de los ojos, se están usando los plumones. El plumón, Mary Kay tiene un plumón, que es este, tiene una punta muy finita. Entonces, este es el trazo que vamos a hacer encima del párpado. Es un trazo muy pegado a las pestañas. Entonces, me salgo un poquito, para que el ojo me quede un poquito más achinado. Y me voy viniendo hacia mi lagrimal. Pero eso sí, que no me vaya a quedar ningún espacio entre el nacimiento de las pestañas y la línea. Miren que aquí me queda esto muy, muy... Y siempre hagamos un trazo corrido, para que no quede como en carretera destapada, sino corrido. Aquí cerramos, hacemos lo mismo. Aquí me está quedando el espacio, vuelvo y lo lleno. Bueno, este es un trazo que se puede. Con este plumón que les cuento de Mary Kay, que yo lo amo, porque es que esto es súper top. Esto es lo máximo. O también, pues existen lápices también muy buenos. Le sacas una punta que quede bien finito y haces el trazo. Para la parte inferior del párpado, nos vamos a ir con un pincel muy parecido al que utilizamos con las cejas. Entonces, en la parte de abajo, vamos a utilizar también el mismo café de chocolate. Entonces, lo vamos a poner muy pegadito al nacimiento de las pestañas. Y eso va a lograr una sensación que nos va a ver el ojo más grande. O sea, vamos a tener una mirada mucho más expresiva. Miras arriba. Entonces, trato de hacerlo muy metidito, casi que metiéndome en la línea de agua. Entonces, si tú te metes bien, ya tú no tienes que ponerle lápiz dentro de la línea de agua. Miren la diferencia entre un ojo con sombrita debajo y un ojo sin sombra debajo. Entonces, miren que el ojo se ve mucho más grande, mucho más expresivo. Miras arriba. Vamos acá con este. Es incómodo, pero cuando tú ya le coges el tiro, es espectacular. Entonces, ya digamos acá, me salió un trisito. Entonces, ¿qué hago? Limpio con el látex. Y estoy todo el tiempo retirando excesos. Porque es importante, niñas, que cuando nos maquillemos, que tratemos de que sea un maquillaje limpio. ¿Cierto? Entonces, todo el tiempo estar preocupadas por el tema aquí. A ver, hay otra cosa importante, niñas. Todos los maquilladores tenemos como vicios diferentes. Entonces, hay maquilladores que primero empiezan con los ojos y dejan la piel para el final. Eso es válido. El orden de los factores no altera el producto. Yo siempre toda la vida he empezado con piel, sigo con ojos y soy muy pendiente de que todo esté muy limpio. Bueno, entonces ahora vamos con el tema correctivo, niñas. El tema correctivo lo vamos a utilizar también con el polvo de Maxim, el polvo de Maxim, que viene a ser un polvo, un tono más oscuro de tu corlo natural. Se les voy a mostrar que aquí sí se alcanza a ver que es un poquito más oscuro. La referencia es moca. Entonces, ¿qué logro yo con las correcciones? Logro definir, adelgazar, aumentar, disminuir. Entonces, si yo soy muy cachetona, lo que quiero es marcarme un poquito acá. Aquí alargar aquí el cuello, disminuir un poco la frente, que hay gente que tiene un contorno muy grande. Entonces, ¿cómo lo disminuyo? Con un toque más oscuro. Utilizamos una sombra, perdón, una brocha. Ya se las voy a mostrar. Puede ser esto. No, que no sea muy gruesa. Más bien así como en forma de gotica puede ser. Esta. Entonces, nos vamos a ir. Vamos a marcarle a André. ¿Cómo sé de qué punto? Cuando tú te tocas el nacimiento de tu orejita, aquí hay un hueso. Entonces, aquí esto es lo que me marca por dónde voy a trazar. Entonces, siempre empiezo del nacimiento del pelo hacia la comisura de la boca. Entonces, miren cómo va cambiando. Vamos a hacer un lado y vamos a ver cómo la diferencia en el otro sin hacerlo. Aquí también ponemos en esta parte para alargar el cuello y disminuir la papada. Esta parte acá del nacimiento del pelo también nos acorta un poco la frente. Miren cómo se ve la diferencia. La diferencia entre el uno y el otro. Entonces, ahora vamos igualmente al otro lado. El mismo nacimiento del pelo hacia abajo. Exactamente así. Ponemos acá. Y, niñas, a mí me gusta hacerle un toquecito en la nariz. Este es un truquito, pero se ve divino. Con un pincel pequeño, más bien planito, no muy grueso, sino más bien plano, vamos a definir la nariz. Entonces, siempre la nariz tiene aquí un huesito. Llego a mi puntica. Andrea, tiene una nariz muy pulidita. Pero, digamos, la gente que sí es un poquito más narizona, se va a notar demasiado la diferencia. Es increíble cómo se nota la definición del contorno en la parte de nasogeniana. Le vamos a poner un poquito de esta sombra blanca. Se la vamos a poner aquí en la mitad. Un poquito. Vamos a poner, de esta misma sombrita que les estoy contando, vamos a poner un poquito aquí en el labio superior. ¿Qué logro es? Y aquí en la parte de abajo también. Que el labio se vea un poquito más carnoso. Más abundante. Bueno, entonces ya vimos que quedó un espacio. Este es el contorno, quedó el espacio. En esta almohadilla vamos a poner el rubor. Vamos a utilizar hoy una paleta que yo también amo, que es de Cover también, de Cover Girl. Mírenla. Es esta. Entonces, trae rubor, trae iluminador y trae un poquito de, para hacer contorno. Este contorno no se lo puse a Andrea porque con Andrea necesitaba uno un poquito más oscuro, que fue el que les conté de Maxime. Entonces vamos con este, es un salmón, me fascina. Entonces lo vamos a poner aquí como en el cachete, acercándonos hacia la nariz, para que tengas una sensación de juventud. Eso rejuvenece el maquillaje. Lo que tenemos que lograr con el maquillaje siempre es no ponernos años, sino antes vernos mucho más jóvenes. Y el otro pedazo acá. Entonces pongo un tricito acá, como toquecitos así, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a utilizar, niñas, un producto que ahora se usa mucho, que es el highlighter. El highlighter es el iluminador, que es lo que ponemos en el pómulo superior. Entonces, esta paleta trae un highlighter, que es este de la mitad. Entonces, este lo vamos a poner de aquí, desde esta punta del pómulo, hacia la sien. Bueno, entonces ponemos así. Eso. Y nos vamos para el otro lado. Ponemos un toque en la punta de la nariz. Y aquí en la frente. Ya muy bien acá. Bueno, niñas, nos vamos ahora, nos vamos a ir con la pestañina. La pestañina no es negociable, niñas. Sí o sí hay que usarla. Sí o sí. Hoy me voy a ir con una pestañina que a mí me gusta mucho, que da muy buen volumen, que se ha usado, esta pestañina es de toda la vida. Es de Mass Factor. Y esta pestañina no es de cepillo, sino de peine. Pero pues, o sea, la pestañina es como lo que a ti te gusta. Hay gente que le gusta que sea pestañina lavable. O sea, que tú llegues a tu casa, te desmaquilles y el mismo salga. La que es a prueba de agua, generalmente yo uso a prueba de agua, es porque entonces en las bodas y en los matrimonios, la gente llora, entonces pues para que no se les riegue. Voy a usar hoy la de Max Factor. Perdón, Mary Kay, Maxime, esas marcas que les he contado, también tienen unas pestañinas buenísimas, niñas, son maravillosas. Entonces hoy vamos con esta. La pestañina realmente no tiene una, o sea, no hay un truco como que esto sea lo que hay que... No, la pestañina cada una le encuentra como su formita de aplicarla. Ahora, por ejemplo, si tienes unas pestañas muy así, entonces lo primero que haces es utilizar el encrespador, aunque es una herramienta que realmente ojalá no tuviéramos que utilizarla mucho, porque con el tiempo afloja las pestañas y las pestañas se van cayendo. Entonces tratar de no abusar mucho del encrespador. En el caso de Ande, no necesitamos encrespador porque las de ellas tienen su curvita, entonces simplemente es pestañina. Entonces vas a mirar abajo, templo un poquito el párpado para no mancharle. Miren cómo se... Ay, esperen que esta niña parpadeó. Y entonces la niña se manchó. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar este producto, niñas, que es el desmaquillante Mary Kay, que esto es mágico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger un copito Johnson, toco la puntica, y les voy a mostrar eso inmediatamente. Eso es lo máximo, pues. Entonces yo hago aquí, chun. Miren que no me deja mancha. Entonces ya después de hacer esto, yo vuelvo y paso mi... Arriba. Para que no me queden diferencias de colores. Y vamos a quitar... Cierrame el ojito. Aquí un puntico chiquito. Ya se desapareció. Listo. Este producto, niñas, es infaltable en el kit de belleza. Es lo mejor para desmaquillar los ojos. Porque no tienes que hacer mucha fuerza, no tumbas tus pestañas. Es una maravilla. Ahora seguimos con la otra. Miras abajo. Listo. Bueno. Y vamos a poner también... O sea, la parte de las pestañinas en la parte de abajo es opcional. Pero a mí me parece que le da un toque muy bonito. Entonces le vamos a poner a André un poquito de pestañina abajo. Miras arriba. Entonces ahí nos juntamos un cricito. Vamos a limpiarle aquí una cosita. Entonces, espérame, que vamos a pasar un poquitico del pincel que utilizamos ahora. Un poquitico de café. Miras arriba. Ay, me tengo que chaste todo. Cierrame el ojito. Esta pestañina. Esta pestañina, como estaba tan nueva, tiene mucho producto. Entonces cuando ella parpadea se puede manchar un poquito. Pero por eso es importante tener esas herramientas que nos ayudan a solucionar el problema en dos minutos. Listo. Entonces ahora nos vamos a ir con un color de labios que a mí me fascina, niñas. Que es también de la marca Maxime. Vamos a utilizar la referencia nude. Que es como un color labio, pero un poquitico más subidito. Entonces te vas a ver muy natural, pero a su vez te ves maquillada y tus dientes se van a ver mucho más blancos. Cuando el pintalabios es demasiado pálido, los dientes se van a ver tirando más amarillos. Entonces si le subimos un poquito la tonalidad, los dientes siempre se van a ver más blancos. Eso es lo que tenemos que lograr, que tu sonrisa siempre sea impactante. Vámonos con un pincelito de labios. Ahí me puse ya mi pincel. Aquí está. Tanta cosa. Vamos a buscar el pincel. Vamos aquí con otro pincelito, mientras tengamos que encontrar el otro, que es el que me gusta. Vamos con este pincelito. Entonces es rico con pincel, porque así no necesitas utilizar delineador de labios. Pero si tienes tu lápiz delineador, lo puedes utilizar perfectamente. Todos los pintalabios, a todo el mundo le quedan diferentes, porque las pigmentaciones de los labios, hay gente que tiene labios muy pálidos, hay gente que tiene labios más rosados. Entonces, ay, yo quiero tu pintalabios. Ay, me parece divino, pero a mí no se me ve como a ti. ¿Por qué? Porque mi pigmentación es diferente. Entonces, por ejemplo, a André, este nude se le ve como tirando un salmón, pero se le ve divino. Niñas, yo creo que estamos llegando al final. Un truquito importante que también la marca de Mary Kay lo tiene es el sellante. Es importante que utilicemos el fijador de maquillaje. Al final, André, cierra un poquito tus ojos. Ponemos este spraycito en toda la cara. Y después ponemos un ventiladorcito para que no nos riegue. Ya se secó. André, ya puede hacer una toma donde se vea muy bien el maquillaje de los ojos. La piel queda perfecta. Niñas, de todas maneras, qué rico este espacio que me permitió la corporación. Me siento súper contenta y quiero que sepan que quedo súper a su disposición para dudas, comentarios. Me pueden escribir a la página de ellos o a mi página que ahí también les va a quedar, Saldarriaga Cristina. Bueno, qué rico este espaciocito con ustedes. Les deseo un fin de semana súper rico. Y cuídense mucho. Bye. No. ¿Mira la ensaladora? Sí.